¿Cómo se suman las personas con discapacidad? Claro, esto se llama, no es como vos decís, sino discriminación, ya no puede pasar. La verdad, yo siempre pienso en lo que viene y no quiero dejar esta macana, lo que viene, yo no quiero que ellos sigan remándola como nos pasa a nosotros como 20 años atrás. Es una traba detrás de otra de trámites, hay familias que no tienen conocimiento o conocido, lo que sea, y tienen que estar remándola o tienen que pagar, entonces eso está mal. Soy padre de una persona con discapacidad, pero fui invitado por el grupo que está movilizando Camila, y cada vez se burocratiza más los sistemas de acceso a los derechos, y bueno, nosotros desde la comisión, y entiendo que ahora este nuevo grupo que se ha formado, que tiene miembros de otras organizaciones de personas y familiares con discapacidad, como que se ha instalado una conciencia de que las soluciones son colectivas. Si nos ponemos todos de acuerdo y empujamos todo para el mismo lado, vamos a encontrar respuestas. Gracias.